Bien, seguimos recibiendo sus impresiones, sus opiniones, sus comentarios. Recuerden el tema de hoy, qué temas deben tratarse en la cumbre de mañana del Poder Judicial. Son preocupantes, altamente preocupantes los escándalos que han sonado durante todo el año, a lo largo del año, este y otros años, por la crisis, la crisis que atraviesa el Poder Judicial por el alto grado de corrupción e impunidad que acusa. Recibimos su llamada. Saludos, saludos. Muy buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes, Félix Vitulino. Te habla el maestro Félix directamente desde Suiza. Hola, hola, maestro. ¿Qué hora es allá? ¿Las nueve? Las nueve de la noche ahora. Estoy llamando para decirle que el problema principal de la corrupción tiene que comenzar por Mariano Germán, Jenny Berenice y el presidente Danilo Medina. Sí. Borrar todo lo amiguismo y el compañerismo y el anillo que él tiene ahí dentro del palacio. Ahí es que radica el primer problema principal de la corrupción. Bueno, cuando eliminen el amiguismo del presidente y los generales y todo, se acaba la corrupción, pero ahí no puede. Un juez de una corte no está haciendo nada. Cuando lo llama un diputado, un amigo del presidente, mira, ahí hay una persona amiga mía. Suelta eso. Recuérdame con eso. Sí, sí. ¿Qué puede hacer un pobre jacito juez? Sí, señor. Tiene que hacer, porque es un títere de los presidentes y es el problema principal de los otros. Y a veces el juez titular es títere, pero entonces cuando el juez titular no quiere comprometer su carrera o sus protegidos, no quiere meterlo al medio, entonces ponen a un, ¿cómo se llama esto? Interino. Y el interino es que despacha, el interino es que despacha a todos esos narcotraficantes. Exactamente, pero es por el amiguismo. El amiguismo. ¿Usted se acuerda de Balaguer con el juez Severino, con el caso de... Jorge Blanco. Que me cuse el presidente... Jorge Blanco. El presidente Jorge Blanco. Sí, sí. Y Balaguer le dijo, mira, tú sabes lo que tienes que hacer cuando Severino, que todo el mundo tenía miedo en Santo Domingo cuando Severino. Sí, era de Aventa que cantaba. Exactamente, le decía, repárselo a ustedes ahí, pero ahora imagínense, mire, vamos a poner un caso ahí, con el caso de ese muchacho que hizo ese desorden en Bellavita. Ay, sí. Ellos en generales lo tienen protegido. Ay, sí, sí, señor, sí, señor. Con el caso del diputado de San Pedro de Macorí, también lo tienen protegido. Néstor. Y eso, el amiguismo. Que ayer le allanaron la cosa, la planta. Eso es bulto. Ay, eso es bulto. Eso es bulto y paquete. Porque ellos saben quién es todo. Un envío sabe quién lo mandó y a quién va destinado. Eso no hay que correr mucho con eso. Ya, bueno. Eso es así. Mire, aquí, vamos con el Suiza, es un país que tiene respeto. Pero los ciudadanos de Suiza tienen miedo, porque allí cuando te llega la juez, esos tipos no conocen a nadie. Eso debe ser el juez, no conocer a nadie. Eso es lo correcto. Exacto. Bueno. Sí, pero ahí. Gracias. El país de nosotros con ese amiguismo es un problema. Eso también, eso hay que quitarlo. Deben tratar eso, el amiguismo en la cumbre de mañana. Muchas gracias, maestro Félix, desde Suiza. O sea, Ashley, un funcionario, un hijo, una amiga de ella tiene un hijo con un funcionario y no se lo quiere declarar. Dime el nombre del funcionario. No se lo quiere declarar. Él sabe que es de él y lo mantiene, pero no se lo declara. Ay, saludos. Saludos. Y buenas tardes. ¿Qué debemos tratar mañana en la cumbre del Poder Judicial? No, hermano, mire, estamos tratando de que a la policía no se le ponga un especialismo, que se le aumente. Porque es que hay los enllabaitos que van a recibir el especialismo únicamente. Sí, porque hay 800 millones que le aumentaron, pero eso va a ir que, oiga bien, eso es como usted dice. Eso es para los enllaves. Para los enllabaitos, no, hermano. Entonces los pobres infelices lo están llevando quien se lo trajo. Yo tengo un hijo que es militar y me dice, papi, estoy algo largo, voy a tener que dejar eso y me tengo en la delincuencia, que no aguanto. Ay, no, dígale que a la delincuencia no, que se ponga a pegarlo y a estudiar. Es un decir, es un decir que él dice, usted me entiende, porque a la delincuencia no hay algo más, más beneficio. Ni de relajo la delincuencia, ni de relajo, que ahorita me lo matan. Usted me entiende. Ahorita me, no, no, no. Que se ponga a estudiar y a pegarlo mientras tanto. Sí, él lo dice, él lo dice, porque él dice, papi, que a la delincuencia no hay algo más beneficio que era con la policía. Eso es increíble. Y con relación también a la fiscalía, que eran un ladrón. Eso es increíble, eso es increíble. Y el ladrón llega primero a la casa que el policía. Sí. Usted me entiende, entonces los fiscales lo dejan uno, uno y un día y un día y medio, hasta que llega gente con cuartos y lo suelta. ¿Cómo usted cree que un policía se va a meter en un callejón a agarrar a un delincuente? El negocio de delincuente mata al policía, el policía se le ha obligado a matar a un coger a la casa. Gracias por su llamada. Ahí está su denuncia. Seguimos recibiendo impresiones del pueblo dominicano. Dice Guillén que en esa cumbre deben tratarse tres temas, moral, corrupción y prontitud en las decisiones judiciales, porque no hay justicia más negada que la justicia tardada. Hola, hola, buenas. Buenas, buenas. Buenas, ¿quién nos habla y de dónde? Yoana Mariel. Yoana Mariel, adelante. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Adelante. Yoana Gómez. Volumen alto, Flávio. Nada, para decirle que el primer tema a tratar mañana es sobre el caso de la corrupción que tienen los funcionarios, los jueces. Ustedes ve cómo se venden las sentencias. Ay, sí. Ay, 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 Dios mío. Ay, ojalá que traten eso. Ay, que los jueces no se vendan. Ay, que por dos, tres... Eh, eh, ya. Ay, Dios mío. Miren, ya, termino con Gían desde allá, desde Castillo. Por lo general, las cumbres solo se realizan cuando los políticos y los poderosos quieren fuñir al pueblo. Ay, ay, ay. Y esta noche a las once yo vuelvo con ustedes a las once en NCDN, resumen final. Ahí nos vemos.